No vamos, no vamos a matar, no vamos a matar. Ojalá que salga todo bien y que se hable solamente de lo que va a pasar acá en la cancha y no de lo que se pueda vivir afuera, que el último clásico que se jugó acá lo disfrutamos todos y obviamente que no pasó nada y eso habla bien del comportamiento de la gente. Así que en ese sentido, ojalá que resulte de mil maravillas todo este clásico. Pedirle a la gente que lo tome exactamente como un clásico, como una rivalidad pero que se haga efectivo dentro de la cancha nada más. Ojalá que dentro de la cancha se vea un partido disputado, un partido entretenido y en los cánticos también, pero no más allá, no más allá de eso y depende de todos nosotros de que eso sea efectivamente y que se dé de buena forma. Es un sueño para nosotros poder obtener un bicampeonato. Yo veo a mis ex compañeros que están con una motivación muy grande. Sabemos que tenemos un muy buen rival por delante y obviamente queremos doblegarlo y acortar distancia. Esos son los deseos que tenemos nosotros. Los clásicos vos los querés ganar siempre, sea cual sea. Y bueno, por lo menos nosotros cuando venimos acá al Monumental siempre queremos ganarlo. Creo que tiene un sabor especial, sin duda. Es algo distinto. Siempre le da un sabor distinto a siempre ganar de visita en este tipo de partidos.